Bueno, pues muy buenos días. Qué gusto estar aquí viéndolos, disfrutándolos. Qué bueno que te das la oportunidad de aprender, aunque sea viernes. Ya es un día especial para todos. Pero hoy te voy a compartir un tema que a mí, en lo personal, lo he estado trabajando. No lo apliqué desde un principio, porque yo pensaba que cuando yo compartía la información a una persona, era suficiente. Bueno, pues yo le di compañía, producto, plan de compensación, y yo pensaba que así estaba bien. Aunque yo escuchaba de una validación, de una llamada de tres, que siempre decían, yo no la aplicaba, ¿sí? Y eso me costó, pues, perder a muchas personas y dejarlas en el camino. ¿Qué es una validación en sí? Una validación es la confirmación de lo que ya escuchaste, pero de otra persona, ¿sí? Es como cuando decimos, bueno, el Genomex tiene un respaldo científico, ¿ok? Sí lo tiene. Búscate los científicos, toda la validación que hay. Es lo mismo, lo mismo, lo tenemos que aplicar en el negocio. ¿Por qué es importante validar? Cuando nosotros platicamos el proyecto a personas que nos conocen, ¿sí? Familia, amigos, etcétera. Ellos saben toda nuestra trayectoria, ¿sí? Y de repente llegamos a contarles, fíjate, estoy en un proyecto increíble, son estas tecnologías y este negocio se hace así, y así, y así. Y a lo mejor la gente puede pensar, ay, Sonia, pues yo te conozco de hace tiempo, tú no vendes ni un chicle. ¿Cómo que ahora me hablas de un proyecto maravilloso, no? Entonces, en ese punto, pues yo no tengo credibilidad ante esa persona, porque ella sabe mi trayectoria. Pero, ¿qué pasa si yo valido con una persona que tiene más experiencia, que la persona que yo estoy compartiendo no la conoce? Pues puede ser más creíble que a que yo le esté contando mi historia. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mi hija le gustó mucho traer audífonos. Y yo una vez estaba al lado de ella, yo estaba escuchando la música que ella estaba escuchando. Yo siempre decía, hija, bájale, te va a hacer acimar tus oídos, mira, no es bueno. Bueno, se lo dije N veces y lo volví a hacer. Una vez llegó una amiga a la casa, se sentó al lado de mi hija y dice, oye, hija, ¿cómo que traes? Mira, yo hasta acá estoy escuchando eso. Mira, no lo hagas. Lo mismo que yo le había dicho mil veces, se lo dijo mi amiga. Y en ese momento, ella le bajó el volumen y ahora escucha su música de un nivel que no daña sus oídos. Fíjense lo maravilloso de la validación. Yo se lo puedo haber dicho mil veces, pero cuando es una persona externa, con una vez que lo hace, ahí queda, ¿sí? Bueno. No necesitas validar con una 16, ¿sí? Yo al principio decía, ay, pero ¿a quién le hablo? No conozco muchos líderes. Cuando inicié, ¿verdad? Había gente nueva. Dije, ay, no, mejor no le hablan, ¿no? No, necesitas validar con una persona que conecte con la persona que tú estás prospectando. Una persona que a lo mejor no es una 12, una 13, pero tiene esa pasión por el negocio, ¿sí? Eso es lo importante. ¿Cómo ella va a transmitir su experiencia a esa persona que a lo mejor no sabe nada y es la primera vez que escucha de este proyecto? Aquí lo importante es que esa persona conecte, ¿ok? Bueno, voy a dar unos, algo, recomendaciones importantes que debemos de seguir. Busca un perfil igual o similar a la persona que valida a tu prospecto. Es decir, hace un tiempo yo le hablé a Pedrito y le dije, oye, Pedrito, fíjate que una persona así, pues un empleado que ha sido toda la vida, yo sé que Pedrito fue empleado, ¿verdad? O a lo mejor una persona jubilada, ah, pues Pedro es jubilado y ahora empezó un proyecto que nunca había hecho, algo que nunca había hecho. ¿Qué pasa cuando hacen esa empatía y dicen, oye, pues si él lo pudo hacer y yo soy jubilada, no sé si nada, pues lo voy a intentar, ¿no? Si él puede, yo puedo, regularmente es lo que pensamos, ¿no? No, si él puede, yo también puedo. Entonces, es súper importante, bueno, pues si es una mamá, mamá de casa, con tres hijos, háblame a mí. Sí, entonces hay que buscar esa empatía en las personas. Que sea una validación breve. No tienes que tardarte tres horas, mira mi historia, o sea, no, no, no. Es solamente la que va a validar o la persona que va a validar va a contar su experiencia, por qué actives, cómo se ha sentido. Ahora sí que proyectar para que esa persona se visualice, ¿sí? Y al final, tú te quedas con el prospecto por si tiene dudas y sabemos que hay personas que van a firmar después de la validación o hay personas que les vamos a tener que dar el seguimiento, que eso ya lo sabemos que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo la vamos a hacer? Bueno, primero, estoy, yo soy la persona que estoy invitando al prospecto. Cuando voy a hacer la llamada de tres, ahorita voy a estar, por ejemplo, con Alison, ella es mi prospecto, ¿sí? Y voy a introducir la llamada a la persona que va a validar. Antes de meterle a la llamada, yo voy a edificar a esa persona. Fíjate, Alison, este, voy a conectar a la llamada a mi amiga, este, Aileen. Aileen, que Aileen es una persona que yo admiro, es una profesional, era ama de casa, ahora es una empresaria. Bueno, todo lo que tú sepas de esa persona, que sea algo que tú sientas y que tú hayas visto, acuérdate. Debes de ser algo totalmente natural. Una vez que ya edificas a esa persona y ya está en la llamada, ahora vas a edificar a tu prospecto. Oye, Aileen, fíjate, aquí tengo a Alison, que ella es una mujer súper emprendedora, que yo desde que la conozco y entré a este proyecto, siempre estoy pensando en ella, no la había podido contactar, pero ahora está aquí y quiero que tú le compartas cómo actives a cambiar tu vida, ¿sí? Y algo súper importante, una vez que ya tú conectas esas dos personas, tú vas a guardar silencio. Dale la palabra a ellos, que ellos platiquen. Si tu prospecto tiene dudas, pues bueno, ahí va a estar esa persona que va a validar. Entonces, pues es un tema muy breve, pero lo considero muy importante porque muchas personas lo hacemos o lo dejamos de hacer pensando que con la información que nosotros les damos es suficiente. Ahora, pues lo hacemos por medio del Zoom. Entonces, una vez que tú conectas a un Zoom a una persona, después de ahí sería bueno que hicieran la validación. Yo, por ejemplo, hago muchas presentaciones por teléfono. Si estoy en el teléfono y puedo conectar en ese momento a la persona que valida, lo hago de una vez. Si no puedes en el momento, porque hay personas, no, sabes que ya no tengo tiempo, no pueden. Entonces, bueno, ¿a qué hora me aceptarías una llamada con esta persona que yo te comente? Y ya quedas en una cita con esa llamada de validación. Entonces, pues por mi parte es todo. Yo, muchísimas gracias, espero que este tema aporte y que lo puedas aplicar. Te lo digo por experiencia, yo no lo aplicaba, no lo aplicaba y dejé ir a muchas personas. Si el sistema nos está diciendo que hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. No demos por hecho que por solo compartir la información, aunque demos una excelente presentación, siempre necesitamos que una persona nos valida. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí y les deseo un excelente fin de semana. Les mando besos.